El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 131 de Santiago Gustlahuaca, Oaxaca, es una institución dependiente de la Secretaría de Educación Pública, de la Subsecretaría de Educación Media Superior y de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria de JETA. Fue fundada en el año de 1981 con la finalidad de ofrecer estudios de nivel bachillerato complementados con una carrera técnica, lo que permite al egresado continuar sus estudios de nivel superior en cualquier universidad a nivel nacional o internacional, así como también incorporarse a actividades productivas para aquellos alumnos que por diversas razones no pueden seguir estudiando. En el mes de diciembre del año 2015, nuestro plantel logró ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato, sistema que ayudará a ofrecer una educación de mejor calidad y como beneficio para nuestros egresados, una mayor oportunidad para ingresar a estudios de nivel superior o incorporarse al mercado laboral. La misión del plantel es ofrecer una educación tecnológica vivalente en el nivel medio superior, a través de una formación integral, social y humanista, centrada en la persona que sea pertinente y fomente la mentalidad emprendedora, formando jóvenes comprometidos con el país, así como brindar servicios de capacitación y asistencia técnica a la sociedad rural. Su visión es ofrecer una educación pertinente, incluyente, innovadora e integralmente formativa, que contribuya en el desarrollo sustentable del país y cuyos resultados sigan siendo reconocidos por su calidad. Los valores con que cuenta son el compromiso, la responsabilidad, el respeto, la honestidad y la equidad. Nuestra institución actualmente oferta las carreras de técnico agropecuario, técnico en programación y técnico en contabilidad. La formación que ofrece la carrera de técnico agropecuario permite al egresado, mediante la articulación de saberes de diversos campos, realizar actividades dirigidas a promover el desarrollo sustentable a través de diversas técnicas agrícolas, para así fomentar los proyectos dentro de las comunidades de acuerdo a las necesidades de cada región. La formación que ofrece la carrera de técnico en programación permite al egresado, a través de la articulación de saberes de diversos campos, realizar actividades dirigidas a la instalación y desarrollo de software de aplicación, utilizando programación estructurada y orientada a objetos en ambientes web y móviles, con almacenamiento persistente de datos, así como la configuración y administración de plataforma e-learning y comercio electrónico. Permitiendo la incorporación laboral en la edición de software integrada con la reproducción, servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados, escuelas del sector privado y público, edición y difusión de contenido a través de Internet y servicios de búsqueda en la red. La formación que ofrece la carrera de técnico en contabilidad permite al egresado contar con competencias para registrar operaciones contables de empresas comerciales y de servicios, operar los procesos contables dentro de un sistema electrónico, registrar operaciones contables de una entidad comercial, determinar las contribuciones fiscales de personas físicas y morales y asistir en actividades de auditoría de una entidad. El plantel decide incorporar a su oferta educativa el sistema abierto con la modalidad mixta bajo la opción autoplaneada para la población con rezago educativo o que elabora entre los días de la semana y que dificultan su ingreso al sistema escolarizado. que es de lunes a viernes, proponiendo actividades planeadas en un 30% de forma presencial, llevada a cabo los días sábados, y el 70% desarrolladas por el estudiante de manera autónoma y así poder concluir su bachillerato. Para facilitar la formación de los estudiantes, la institución cuenta con una plantilla de personal de 50 trabajadores, de los cuales 33 son docentes y 17 administrativos. De los 30 docentes, uno cuenta con estudios de doctorado, ocho con estudios de maestría y 24 con nivel de licenciatura. El 80% de los docentes cuentan con el programa de formación docente Proforderm y de ellos, tres docentes están certificados, requisito para pertenecer al Sistema Nacional de Bachillerato. Para el desarrollo de sus diferentes actividades, el plantel cuenta con la siguiente infraestructura, cuatro salas de cómputo, laboratorio de mantenimiento, biblioteca con acceso a internet, 18 aulas didácticas, laboratorio de química, área de psicología, taller agroindustrial, posta porcina, posta bobina, un invernadero y terrenos para prácticas agrícolas. Además, cuenta con canchas deportivas, cafetería, áreas verdes y de esparcimiento. Con la finalidad de que los estudiantes no abandonen sus estudios y puedan concluir su nivel bachillerato, el Cebeta 131 ofrece diferentes tipos de becas, tales como Beca de Manutención, Modalidad Abandono y Reinserción, Beca de Excelencia, Beca para Continuación de Estudios, Antes Ingreso, Permanencia, Ingreso Militar, Permanencia Militar, Beca para Prácticas y Becas Prospera. Las actividades extraescolares que se desarrollan con los estudiantes son clubes deportivos como son fútbol, voleibol, basquetbol, clubes culturales, danza, canto, teatro, marinero, 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 dime si es verdad que sabes por qué distinguir no puedo si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. ay, No nos gusta simplemente, así lo sentí, cuando te, cuando te vi, todo cambió, cuando te vi. Clubes de habilidades, ajedrez y pintura. Clubes círicos, banda de guerra y escolta. Escorta de izquierda. Clubes de habilidades, ajedrez y kuntar las cajas de avalia. Five, ten, goto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.